Las preposiciones a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, ente, hacia, hasta, mediante. Para, por, según, sin, so, sobre, tras, versus, vía, repetimos. A, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante. Para, por, según, sin, so, sobre, tras, versus, vía. ¡Muy bien!